Bienvenido a Entreglazados Osvaldo Laporte. Mi nombre es Anita Rey y te doy la bienvenida también de parte de Andrea Membibre. ¿Cómo te va, Anita? ¿Está Andrea por ahí? ¿Cómo están? Andrea está por ahí viendo todo y seguramente va a estar comentando. Bueno, bienvenido y felicitaciones. Por supuesto, por detrás del arco iris, esta historia... Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Bueno, feliz, obviamente contento. Qué intenso que es esta realidad que padecemos todos, Dios mío, ¿no? Ahí. Ahí está perfecto. Yo tengo la luz del ventanal, que le puse la cortina porque me viene así también directo, así que yo estoy como muy blanca. Pero no importa, lo que vale es el encuentro. Totalmente, totalmente. Y la historia tiene que ver con eso, con el reencuentro. Sí, totalmente. Y no, esto de lo intenso, ¿no? Porque recién le decía a otro colega tuyo, que acabo de hacer otra entrevista, arranqué, arranqué, 10 y media de la mañana... En la tele. En la tele, para Canal 13. No me he podido cambiar. 10 y media de la mañana. 10 y media de la mañana. De ahí terminé e hicimos una reunión vía Zoom con Israel. Terminó eso, hicimos una reunión de teatroplay.com, bastante intensa también y extensa. Corté con ellos, hice una entrevista para el Negro Oro. Todo una hora, hora, hora 15, una cosa así, ¿no? Corté con ellos, hice otra reunión. No, corrí hasta el portón a buscar que me trajeron yerba. Claro, porque en el medio, pará, en el medio está la vida. Claro. En el medio está la vida. No, y de pronto sucede que estoy en plena conexión y entro a la llamada de Viviana. Acá, en mi propia casa. Llamada telefónica. Pa, digo, Vivi, no me cortes la comunicación. Pero, bueno, y acabo de... Claro, pero Vivi dice, por favor, Osvaldo, estás desde la mañana, te quiero decir algo de la familia. Bueno, es muy intenso, pero es muy lindo, ¿no? Porque estar en actividad en estos momentos y con un sueño cumplido es una fortuna enorme. Sí, totalmente, sí. Por eso insisto también que la realidad de uno no es la realidad del otro, ¿no? Y si bien estoy hablando de esta sensación de intensa, sé que también que es nuestro puente de comunicación, el único puente de comunicación que tiene la humanidad toda, que tenemos todos, es este. O sea que... Pero que también descubrí que arranqué con mucho pánico, que arranqué con mucha inseguridad, y ahí mi accidente, porque me había enojado con esto de lo... Porque yo soy de señales de humo, yo soy todavía de los tambores. Sí. Bueno, viste la famosa palabra, ¿no? De la cuarentena, el reinventarse. Claro, sí, totalmente. Hubo que hacerlo. Entonces, cuando me comienzo a conectar con los alumnos míos de teatro, el profesorado de teatro, empecé a darme cuenta que había verdaderamente muchas injusticias relacionadas con aquel que tiene la posibilidad de vincularse, aquel que no lo tiene, aquel que de pronto se podía conectar con la red de un vecino o con el celular de un vecino. Y me fui enojando con las realidades. Entonces, empecé a... Pero lo canalizaste, lo canalizaste. Claro, pero ¿qué empecé a descubrir? Empecé a descubrir que la devolución, como por ejemplo esta que estamos teniendo tú y yo en este momento, la devolución es mucho más, no sé si es mucho más, digo, es genuina, es mucho más temprana, es sensible, es auténtica, no así presencial. Presencial, estamos más a la defensiva. Hay un comportamiento físico, si se quiere, mira lo que te estoy diciendo, presencialmente, que de pronto estamos como muy a la defensiva todo el tiempo y acá no. Acá nos estamos mirando a los ojos, acá nos estamos necesitando, tenemos necesidad de vincularnos, tenemos necesidad de contarnos cosas, más allá del interés de por qué nos juntamos. Y lo loco que es, para mí particularmente, que mi vida con mi familia, en mi hogar, en las meriendas, en las noches, viendo las historias que protagonizaste y de golpe tenerte acá enfrente mío charlando, ¿no? Y mirándote a los ojos, para mí es muy fuerte, es muy fuerte. Mirá que, le decía Andrea, ¿no? Si tengo la oportunidad de hablar con Osvaldo, hay momentos muy importantes en mi familia, en los cuales vos, sin saberlo, me imagino que en todas las familias argentinas y más del mundo, porque se replicaron tus novelas, sos parte de esa historia. Es así, ¿eh? Tengo muchas anécdotas que contarte. Cuéntame, cuéntame todas, no me hagas emocionado, porque estoy muy, yo no sé si estoy grande, o es que estoy, yo soy como muy, que está relacionado con mi filosofía de vida, ¿no? Pero creo que estamos todos muy sensibles. Muy, muy. Bueno. Cuéntame anécdotas, cuéntame. ¿Te parece? Pero no, estamos invirtiendo los roles, Osvaldo. No, no, cuéntame, cuéntame. Mirá, te cuento una, te cuento una. Mira, yo tendría, no sé, 19 años cuando estaba Cosecharás tu siembra, y arrancaba el tema Caruso, ¿no? Que era tan fuerte. Y mi hermana había tenido a su bebé, y como trabajaba, lo traía a mi casa, y yo lo cuidaba junto a mi mamá. Mi papá venía a trabajar en esa hora, gastronómico, ¿no? Entonces todos nos reuníamos a la tarde, y el más chiquito, desde el corralito, con su biberón, ¿viste? Arrancaba la novela, con la canción de Caruso, y durante toda la novela, el biberón se enfriaba. Lo dejaba ir. Quedaba hipnotizado. Esas anécdotas que se cuentan hoy en día. Ella es ingeniero y tiene 20 largos. Forman parte de la historia de mi familia. Y vos, indirectamente, tuviste que ver, ¿no? Es eso. Yo te agradezco profundamente, de verdad, porque eso hace al patrimonio de uno. Y cuando hablo de patrimonio, hablo del patrimonio de la vida, ¿no? Y eso me da mucha felicidad. Gracias. De nada. Bueno, gracias a vos por tantas historias, porque podemos hablar también de más allá del horizonte. Bueno, en ambas, compartiste con Luisa Kuliok, que es una divina, que siempre que ponemos alguna publicación de la obra, la comparte. También siguió la entrevista que le hicimos a Facundo Dombandé. Yo recién me sumé, disculpenme, pero yo recién los estoy siguiendo. Mil disculpas si no las he hecho antes, pero de verdad, por eso hablo de intensidad, porque estamos todos... Y a veces me cuelgo, y a veces, sí, pero bueno... No, no, obviamente que no lo dije por eso, Osvaldo, por favor. No, 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 no. Es para comentarte que son personas muy cálidas, y que nos dan la oportunidad a nosotros, que quizás estamos... Si bien hace muchos años, de a poquito, ¿viste? En esta especie de programa ahora, también readaptado a la virtualidad, y tenerte a vos es un lujo. Pero fíjate, pero permíteme, permíteme decir, justamente de esto, de esta manifestación, de esta exteriorización sensible que estás teniendo también, de la admiración y de los años, y de esa novela cuando tenías 19 años. Digo, si la humanidad toda, si la humanidad toda entendiera verdaderamente que esto vino para unificarnos, y que todavía, yo estimo que debe ser muy pequeño el puñado de estúpidos que no se dio cuenta que el mundo cambió, o que está cambiando, y que vamos a profundizarnos mucho más. Entonces, entenderíamos que, ¿qué es eso la vida? Simplificarla, simplificarla de verdad, hacer que las cosas sean mucho más sencillas, más simples. Y entonces, esto nos está dando el ejemplo de, ¿por qué esperar tanto para yo enterarme de esa bella historia de amor que me has contado? ¿Por qué esperar tanto? ¿Cuánta gente se ha ido sin saber esto, por ejemplo? No esta historia, pero sí este vínculo. ¿Entiendes? Sí, 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 absolutamente. Por eso hablo de fragilidad, por eso hablo de sensibilidad, por eso hablo de... El querido y amado Huguito Arana, que yo lo llamé el día antes del estreno de Detrás del Arcoíris, ya sabiendo que estaba internado y eso, lo llamé como otras veces que hablábamos mucho, y como lo hago con Pepe también, o con Víctor Laplaz, que estamos intentando también armar un espectáculo para teatroplay.com, una comedia musical, hablo con Hugo y entonces trato de invitarlo, me dice, no, no, mirá, no, no, esperá que yo salga de acá, pero relajá, mucha mer, mucha... Habíamos hablado bastante por teléfono, y yo sigo invitando a colegas, amigos, que algunos se suman y otros no, y está lindo decirlo, está bueno decirlo inclusive ahora públicamente, para aquellos que ni siquiera se sumaron en lo virtual, porque ni siquiera a veces van a los estrenos presenciales a acompañar a los colegas, tampoco lo hicieron virtual, ¿por qué? ¿por qué? Qué tonto, miren lo que se perdieron, esta posibilidad de interactuar, sigo con Ubito. Y entonces yo sigo invitando a mis colegas y amigos, que invité a arriba de 500, aparecieron tres, y entonces me sorprende un audio, un mensajito de Hugo, y ese mensajito, el loco, me decía lo que pensaba de mí. Entonces, ¿por qué lo traigo ahora? Porque qué bueno que lo pudo decir, yo no sabía que se iba. ¿Me entiendes? Claro. Y está muy bueno esto que nos está pasando en este momento. Gracias. Es ver, más allá de esto de la imposibilidad de abrazar, de besar, a nuestros seres queridos, a los más, yo tengo papás de 89, casi 90 años, ambos por suerte, los tengo conmigo, pero fue muy difícil toda esta etapa. Y la tecnología me acercó de alguna manera a darle esos besos virtuales, esas palabras que quizás no le decía presencialmente, como decís vos. Toda esa sensibilidad y empezar a valorar, ¿no? A valorar lo que es presencial, lo que significa estar con esa persona tan importante y que amamos en nuestra vida. O sea, que esto es lo que decís vos, fue movilizador y la prioridad hizo de una vuelta a carnero. Hay tanto para hablar, te veo que tenemos que hablar de la obra, ¿no? Y hay tanta gente que está comunicándose que tampoco la quiero dejar afuera. Mirá, dice, pará, pará, porque ahora Android cambió, porque también ya estamos aprendiendo con mi amiga Andrea en esto. A veces, no sabés qué bronca, cuando no se me salvan los vivos y pierdo la entrevista, me da ganas de revolver el teléfono. Bueno, tenemos ahí. Liz, querida, Liz Johnson. Hugo te dejó un regalazo. El Fans Club de Italia dice presente. Chandy, Lanos, Lanos de Rusia, si no me equivoco. Sí, Lana, Lana de Rusia. Dicen, ¿cuándo vas a volver con Solita? ¿Cuándo vas a volver con Solita? Pero la vida nos va a sorprender, la vida nos va a sorprender. De eso se trata, esa es mi filosofía de vida, ¿no? Hay que dejar que las cosas fluyan naturalmente. Nos va a sorprender, como nos sorprendió con Luisa, que también con Luisa tuvo un bellísimo acto de generosidad para conmigo, porque yo la invitaba a un mundo desconocido. Claro, yo no subía un corcel a Luisa sin saber andar a caballo. Ay, Dios. Claro. Bueno, se nota, a pesar de los 26 años que pasaron, ¿no? La empatía, la conexión, y a pesar de ser, ¿sabés qué noté yo cuando la vi? Porque estuvimos en el estreno para la prensa. A pesar de tener la pantalla como tenemos nosotros ahora, yo sentía esa mirada que había entre los dos, ¿entendés? No es que vos le estabas hablando a una cámara, yo sentía que ella le estaba hablando, porque en un primer plano donde vos no aparecías. Sí, 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 claro. Pero estabas vos, no sé. Sí, 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 sí. Pero bueno, Luisa fue una fiesta, el reencuentro, después de 26 años, joder. Nosotros sí nos frecuentamos, pero artísticamente no fuimos más convocados. Mirá que se perdieron los estúpidos. Qué estúpidos, ¿eh? Pero ¿sabés qué? Ahora, ahora van a ver. No, cariñosamente lo digo. Si no, no me van a contratar más. No, por favor. Tampoco la pavada. Fue un besliz, una cosita, un chiste. A ver, Saldatoba. Saldatoba. Saldatoba, ¿de dónde eres? Hola Osvaldo, ¿cómo estás? Te decía que fue una fiesta con Luisa, porque de verdad, y la gente se da cuenta, la gente manifiesta lo mismo que tú. Dice que está intacto nuestra relación. ¿Por qué? Porque a veces es muy difícil encontrar a un colega, a un compañero de trabajo, que haya el famoso no Laporte, sino Rapport. Rapport es esta cosa del ida y vuelta, ¿no? Entre las personas, energéticamente hablando. Esta posibilidad de sensibilidad y de lo sensorial, y esta cosa de comunión, que a veces estás con un gran actor delante y... ¡Ah, qué difícil meterse ahí adentro! Pero sí, sí, sucede eso, sucede. Pero con Luisa está intacto, está intacto, lo estamos disfrutando mucho, porque si bien el producto está grabado, después aparecemos en vivo para interactuar con el público, el producto es genuino. Es lo que dice Luisa, para mí el mejor regalo que recibí en todo este tiempo, con Detrás del Arco Iris y con Teatroplay.com, que es la plataforma donde estoy también como productor y como director general de lo artístico, y con los amigos, con Leo Sanuto, y con Mauro Danaliz, y con Francisco Alcarponi, que es el dramaturgo. De todas las alegrías que nos ha dado, es un regalito que me hizo Luisa, que fue cuando vio el producto, cuando lo vio me dijo, Oba, eres tú, es tu sello, es un producto genuino. Y está relacionado con eso, con mi filosofía de vida, con esto de simplificar la vida, con esto de dejar un mensaje todo el tiempo a través de mis personajes, más allá de si lo logro o no lo logro, pero yo sé que sí, que es en ser honesto con esos personajes, para que el público cuando consuma esos personajes, valga mi redundancia, se sienta identificado. En algún momento, en algún lugar, sienta la identificación de que no está distante ese personaje. Y que esto es como también cuando me he encontrado en la calle, no en cuarentena, pero que me ha sucedido en dos oportunidades, que me he encontrado con hombres, con mi propio género, y me han dicho, ¿sabés por qué te queremos, estúpido? ¿Sabés por qué te admiramos? ¿Y qué cosa? Porque no sos competencia. El mejor que hacía que he recibido. Bueno, escúchame, mi papá, igualmente, cuando mi mamá miraba más allá del horizonte, sí te veía como competencia, te digo, ¿eh? Pero bueno, le hubieses comprado un taparrabos a tu papá. Acá dicen, mirá, por acá, Mabel Silva, siempre tan humilde y sensible, nunca me olvidaré cuando compartimos unos mates en Telefe mientras grababas. Mirá vos. ¿Cómo, Mabel? Mabel Silva, en Estrellita Mía, dice. ¡Uh, Estrellita Mía! Bueno, acá en italiano, acá en italiano, ¿eh? Torneresti, elaborare con Janet Rodríguez, ve la copia, ¿cómo me sale? Ah, ok, muy bien, muy bien. Ahora Sara, Sara de Italia también. Sí, con Janet tenemos un vínculo también, nos reencontramos hace poco con Janet. Y también con una historia muy linda, muy linda, una historia de amor, porque fue mi primer protagónico en Caracas, en Venezuela, pueblo que amo, Caracas, Venezuela, Venezuela, perdón, Venezuela, te amo, Venezuela, amo Venezuela, amo su gente, amo su gente. Y tengo muchos amigos, y fue el primer protagónico, imagínate que para mí todo eso fue de una gran responsabilidad, y para ella también, y no fue un momento feliz transitarlo, y nos quedamos, mirá lo que estoy diciendo públicamente, es la primera vez que lo comento, ¿eh? A ver, ¿nos quedamos? No fue un momento feliz, siendo que fue mi primer protagónico, y gracias a la vida, gracias a este único puente de vínculo que tiene hoy la humanidad, y en esta posibilidad, en ser honestos, que nos reencontramos con Janet Rodríguez, también en cuarentena, es una linda historia para contar de dos artistas, mira, y donde pudimos dialogar, y donde pudimos contarnos qué nos pasaba, y hoy estamos nuevamente con muchas ganas, con muchas ganas de volver a apostar a una nueva aventura en el arte, más allá de que ya nos reencontramos en la vida, ¿no? Qué cosa, ¿no? Todo lo que disparó detrás del arco iris, y esto que estamos viviendo, ¿no? Reencuentros y reencuentros, como el de Luis y Mabel, porque si nos metemos un poco en la historia, él siguió sol, bueno, no quiero contar, ¿sabés dónde la vi yo? Te cuento, Osvaldo, ¿sabés dónde la vi? ¿Dónde? Yo amo, amo, soy rodantera, ando con Casa Rodante por todos lados. Ah, mira, mi hermana. En mi Casa Rodante, con mi marido, los chicos quedaron en casa, y nos fuimos a la Casa Rodante, que permitían el mantenimiento, y nos llevamos todo para poder ver la obra. Así que la disfruté con mi marido, mirá vos, en la Casa Rodante. Qué lindo, qué lindo. Otra cosa que te cuento. Qué lindo, qué bueno. Escúchame, acá dicen. No, 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 ya está, quedó ahí, quedó ahí. Porque lo de ustedes fue sin barbito. ¡Ah! Pero, ojo, ay, no puedo contar nada de la obra, pero hay un momento tan... Bueno, no puedo contar nada. Bueno, en teatroplay.com consiguen las entradas, se estrenó en octubre, continúa en noviembre, y esto da para seguramente más. Viernes, sábado y domingo, 21 y 30 horas, y lo bueno es que sacás la entrada después. Viste como en el teatro, que te quedás ahí, bueno, al menos con la libretita y la birome para que te firme un autógrafo. Exacto, exacto. Tenés el meet and greet, vamos a decirle así, meet and greet. Meet and greet, pero deberíamos poner un titular mucho más nuestro, auténtico, autóctono, más nuestro. ¿Cómo sería? Si querés quedarte, si querés ver a Laporte, qué antipático, Laporte pasó por el call del teatro y no saludó. Ahora tengo la revancha, me va a tener que escuchar el Zoom. Y la plataforma, digo. Claro, tienen la posibilidad de, es un poquito más, no sale mucho más, porque la localidad sale 550 pesos, es muy económica, lo puede ver toda la familia. Todo. Y después, con un poquito más, un poquito más de monedas, puedes entrar al hall virtual del teatro, de teatroplay.com, y te enlazas con los artistas, con los actores, y podemos interactuar. Se han logrado momentos, joder, muy emotivos, muy bonitos, muy bonitos de verdad, con el público que de pronto está en el libre de la casa, se levanta y comienza a aplaudir. Muy lindo. Acá, mirá lo que dicen, te proponen un nombre, La Juntada. La Juntada. Eso es bien charrúa, ¿no? ¿Quién lo dijo? B y F Arquitectos. Los saludamos a B y F Arquitectos. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ay, pero ¿sabes cómo vienen los comentarios? Son imparables. Todo el mundo está recomendando la obra, te digo. Muy buena detrás del arcoíx. Bueno, tú sabes una cosa. Recomendamos la obra. Gracias, gracias. De verdad, tú sabes quienes están ahora en este momento, estoy viendo, Chandy, Liz, muchísimos, muchísimos han visto detrás del arcoíris y verdaderamente es un canto a la vida. Es un momento donde todo el mundo se siente identificado porque cuenta la historia de cinco personajes en cuarentena. Son tres historias de amor. Hay tiempo, ¿no? ¿Podemos seguir hablando? Sí. Yo creo que sí. Andrea, vos, Andrea es la que está ahí controlando porque yo, viste, soy muy charleta, me paso y después no te lo graba el IGTV y imagínate que me vuelvo loca, te voy a buscar donde sea. Son tres historias de amor bellísimas. Sí. La historia de Luisa y mío, que es este reencuentro de estos personajes que vivieron en su juventud una relación bellísima de amor y después, ¿qué pasó? No lo sabemos, ya lo van a saber, por supuesto, y se reencuentran a través de Facebook. Después otra historia bellísima de amor inclusiva. Para esta sociedad que necesitamos seguir remando, que no debería ser así, porque si tenemos leyes inclusivas, como por ejemplo el matrimonio igualitario, cómo todavía se siguen suscitando episodios dramáticos en nuestras calles solamente por pendiferente o sentir diferente. Y el personaje de Beto Cacela, viste, qué lindo, qué lindo está el hijo de puta, con el perdón de la expresión. Con Facundo. Impresionante. Con el querido Facundo. A mí me sorprendió muchísimo, Beto. Yo no me imaginé, ¿qué hará Beto? Imagínate, con toda la expectativa. Y muy bien logrado el personaje. Bueno, vos sos el director de la obra y también te quería preguntar acerca de eso. ¿Cómo dirigir a los actores virtualmente? Sí, fue difícil, los ensayos fueron muy difíciles. Arrancar, bueno, vuelvo al principio, esto que yo te comentaba de las clases de teatro, que yo me había enojado tanto, pero que me enseñó tanto después cuando empecé a calmarme. ¿A dónde voy con esto? Cuando empecé a ensayar detrás del arco iris, ya estaba canchero, ya había fogueado, ya estaba fogueado. Entonces, claro, tanto Luisa, como Beto, como Facundo y Jazmín, obviamente a ellos les costó encontrar lo genuino y lo sensible que está relacionado con una conversación auténtica, como sucede cuando se encuentran dos amigas a charlar o dos amigos a charlar o qué sé yo. Es eso. Y entonces, como le decía a Beto, por ejemplo, Beto, debemos ser un pilar fundamental en esta intención de apostar a una sociedad inclusiva. Entonces, tiene que ser tu personaje, no debe ser estereotipo, debe ser lograr que la comedia, que la comicidad, o rescatar o robarle una sonrisa al público desde el living de su casa, tiene que ser desde la honestidad y la verdad. Y lo logramos, lo logramos. Viste que el personaje de Beto, por momentos, él mismo me decía, pobre Beto, tengo miedo al absurdo. Le digo, pero claro, ¿cómo lo vas? Yo también tengo miedo al absurdo. De pronto, maquillado, con el make-up extraordinario de Oscar Mulet, otro amigo, un talentoso como aquello. La dramaturgia del querido amigo Francisco Scarponi y la música de Martincito Biancheri. ¿Cómo no voy a entenderte, Beto, si de pronto todo el mundo te ama y te sigue y te arenga históricamente como Beto Cacela y de pronto estás así caracterizado, sin saber, y encima hablando como Beto Cacela? Eso es genial. Exacto. Es genial, es genial. Exacto. A mí me encantó y le da un color a la obra. Cada momento, inclusive, no quiero contar, pero introspectivo que tiene el personaje de él. Me encantó. Una revelación, una revelación. Sí, sí, sí. Deberían para los próximos Martín Fierro incluir el género streaming. Pero esto llegó para quedarse, lo dijiste vos. Totalmente, sí, sí, sí. Obviamente que hay cierta resistencia, obviamente que hay cierta resistencia, resistencia de productores, resistencia de colegas, resistencia que está relacionado con el desconocimiento y tal vez con algún acto poco sensible. Porque, yo vuelvo a insistir, necesitamos continuar llevando el plato de comida a nuestros hogares. Entonces, tengamos ese acto de sensibilidades. Entonces, tengamos ese acto de sensibilidad para con eso. Absolutamente. Simplifiquemos la vida, señores. Repartamos, entendamos que hay para todos. Hay para todos. Entonces, esta nueva modalidad que vino también para quedarse es una opción. No es. No vino a robarle espacio ni a quitarle nada a nadie. Es una opción donde los artistas, en todas sus expresiones, van a poder contar sus historias. La historia a través de la danza, una historia a través de la actuación, la interpretación, una historia a través de la música, una historia a través de la voz, del canto. Es eso. Entonces, tenés la opción de ir al teatro cuando esto se flexibilice y pagar la entrada o pagar todas las entradas que quieras pagar si vas con tu familia, con tu matrimonio, con tu pareja, con quien seas. O tenés la opción de comprar una sola y quedarte en tu casa, pedirte un delivery, una pizza, un vinito, una cerveza y verlo en tu casa también buen teatro. ¿Por qué no? Tal cual. La gente que le gusta ir al teatro, que le gusta ir a la sala, que lo toma como una ceremonia, va a continuar yendo en la medida que se pueda. Y está la otra opción. Quizás los que no somos de ir tanto al teatro y preferimos un sábado quedarnos acurrucados en casa, la familia completa y ver una obra. O sea, es como decís vos, hay para todo y hay para todos. No quiero dejar de leer lo que está pasando acá. La resistencia al cambio es siempre bastante grande, dicen. Extrañamos a usted en Israel, dice Mikiro Niachki. Bueno, coincido, dice Sandra. Vamos a estar pronto en Israel, vamos a estar pronto en Israel si Dios quiere. Estamos justamente en este momento con un querido amigo, con Yair Dori, tratando de ensamblarnos con Teatro Play para que esté en Israel y en otros países, si Dios quiere. Muy bien. Bueno, Teatro Play es una plataforma que genera contenidos, como decís vos que estás trabajando ya en otras cosas. Genera contenidos. Y de eso se trata porque al mismo tiempo todo lo estamos haciendo. Más allá de la inversión del querido Leo Sanuto, del querido Mauro Danalice, que son también los pilares fundamentales de TeatroPlay.com, que han invertido dinero para que esta plataforma pueda existir. Pero de pronto, el generar contenido, detrás del arco iris, los actores, estamos en cooperativa. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a ganar si se venden entradas. Si no se venden entradas, no vamos a ganar dinero. Entonces, no estamos robando nada ni quitándole lugar a nadie. Estamos en una realidad donde la vida, donde el individuo, la humanidad se ha unificado. Entonces, es eso. Es eso. Porque me he encontrado con colegas criticando el streaming. Y yo quiero creer, quiero creer, que lo dicen desde el desconocimiento, obviamente que es un comentario desafortunado, porque hay muchísimos colegas que no tienen para comer. Entonces, si acá encontramos una posibilidad de que se arme una cooperativa y poder subirlo a la plataforma y ver de qué forma nos ensamblamos para negociar y ganar todos, es como cuando surgió detrás del arco iris, lo primero que se me ocurrió, y tuve también la sensibilidad y el acompañamiento de Luisa primero, de Teatro Play, por supuesto, y de Beto Caceles, de todos ellos, se me ocurrió convocar a todos los productores locales del país, porque son los hombres y mujeres que históricamente nos reciben en las giras teatrales presenciales. Y entonces, ¿cómo nos vamos a convocar a estos hombres y mujeres que también están en cuarentena, también están atados de pies y manos, imposibilitados, porque lo único que, el único fuente de laburo es cuando van las compañías teatrales a su pueblo, a su ciudad. ¿Por qué no los voy a incluir? Así sea la repartija menor, porque no se venden entradas así. Ah, estamos vendiendo millones de entradas. No, no estamos vendiendo millones de entradas. ¡No! Yo estoy desde las diez y media de la mañana haciendo prensa y todavía no he almorzado. Entonces, sensibilicémonos. Cambió el mundo, muchachos. Cambió, cambió. Cambió y creo que el streaming, creo no, es y más, escuchándote a vos, que sos parte, significa, resumiéndolo, una fuente de laburo, una expresión de arte, y bienvenido sea todo, todo esto que suma, ¿no? Todo esto que suma en estos momentos. Acá dice, si el streaming va al Martín Fierro, se lo ganan todos, ¿eh? Detrás del arco iris, dice. ¿Para qué leo? ¿Para qué leo? Leo porque está buenísimo todo lo que dicen. Hola, Ova. Buena suerte para tu nuevo trabajo. Besos y abrazos desde Italia. Dice Anita Vaca. También por acá hay una bandera. Mira, creo que es Uruguaya, Española y Un Corazón. Y preguntan, ¿cómo puedo, cómo puedo ver la obra en el exterior? Escúchame. Teatroplay.com. Sí, pero ¿cómo se llama? Ella. No, no importa. Me parece que... No importa. Tati Madre, Tati Madre. Tati Madre, escúchame, Tati. Yo agradezco profundamente tu sensibilidad. Mira, inténtalo. No lo sé si lo vas a lograr. Porque todavía no está instrumento. Sé que hay países que la pueden ver y es mucho más barato todavía porque con el cambio del dólar es mucho más barato y mucho más accesible la posibilidad. Pero todavía no se ha internacionalizado la plataforma. Lo estamos negociando en este preciso instante. Y yo estoy convencido que lo vamos a lograr en un par de días. Cuando lo logremos, voy a estar tan feliz. Vamos a estar tan felices porque sé que hay muchísima gente en muchos rincones del planeta que me mandan mensajes a través de las redes que quieren verlo. Hay gente en Italia, por ejemplo, que lo ha conseguido. Hay gente en España que lo ha conseguido. Hay gente en Miami que también lo ha conseguido. Pero no sé de qué depende. Todavía no lo sé. Acá Chandi dice, contá conmigo si puedo ayudarte. Chandi 2016. Chandi, qué rica. Gracias, Chandi. Acá dice, decime. Es una amiga que está acompañando esta última etapa. Nos conocimos cuando fui a hacer un espectáculo exquisito que se llamó Un susurro de alas en el Teatro Cairos, con la dramaturgia de Sandra Franzen y la dirección tremenda de una querida amiga también de Grace Pereira. Y ahí nos conocimos con Chandi. Y bueno, no nos separamos más y acompaña siempre las redes. Y está muy sensible con la realidad. Hablando, mirá, todos elogian tu humildad, tu sensibilidad. La forma aparte tan, no es didáctica la palabra, sencilla de expresarte y fácil de comprender, ¿no? Para los que no estamos en el mundo del teatro, por ejemplo. Acá dicen, imaginemos gente ya grande, con problemas de movilidad, chicos, personas con discapacidad. Van a poder disfrutar de buen teatro sin moverse de su casa. Para mí conviven, no se pisan. Así hay un montón de comentarios, Osvaldo. Estaríamos media hora más solamente con los comentarios y se van a seguir renovando. Gracias, gracias de verdad, gracias de verdad. Tú sabes una cosa que teatroplay.com, lo digo justamente para que lo entiendan. Gracias a Dios por suerte o la vida misma. Han sido muy pocos, pero muy pocos contados con los dedos, creo, de una sola mano, donde no han podido conectarse. Y está relacionado con algunos detalles que necesito que lo sepan. Muchas veces, cuando compran la entrada, automáticamente le dicen que les van a recibir un mail con el enlace. Muchas veces ese mail no llega, ¿saben por qué? Porque va a los dos deseados. ¿Cómo se dice? ¿Al spam? Spam, a los spam, a la carpeta de spam. Hay que chequear la carpeta de spam. Hay que chequear la... ¿Cómo se dice? Spam. Sí, pero ¿qué dijiste? La carpeta. Ah, la carpeta. La carpeta del spam. Pará. Creo que lo estoy diciendo bien. Mirá que yo soy de los ochenta, soy pre-tecnológica también, ¿eh? Sí, sí, sí. Guarda. Y cuando, muchas veces está relacionado, cuando no se han podido ver el espectáculo, con la red personal. Cuando la fase del wifi personal no funciona bien, a veces se cae. No se preocupen. No los estamos estafando. Porque si hay algo que me lastima y me preocupa muchísimo es cuando a veces encontramos en las redes que sienten que lo hemos estafado. Automáticamente, automáticamente, esa persona lo rescatamos de las redes, lo rescatamos, y automáticamente se le envía otro enlace para que puedan ver el espectáculo. Buenísimo. Han sido muy pocos. Y Teatro Play es la única plataforma en este momento, es la única plataforma en este momento que se invirtió en operadores que están, en el momento que se va a emitir el producto detrás del arco iris, están en vivos, en vivos, para ayudar a todas aquellas personas que les cuesta conectarse. Entonces, y también eso sale dinero. Entonces, yo lo que recomiendo es, cuando reciban el enlace, no entren en el horario que empieza la función. No entren 21 a 30 horas. Entren 15, 20 minutos antes para estar cómodos. Hay una musiquita muy linda para que nos acompañe. Es eso. Vamos a recordarlo bien, porque preguntan muchos, los que vieron, halagan la obra, mandan saludos al elenco, a vos, por supuesto, a Luisa, a Luisa Cullio, que le mandamos un beso enorme, a Beto Cacela, Facundo Gambante, a Jasmín Laporte, que es tu hija, y está buenísimo que me cuentes cómo fue dirigir y actuar con tu hija. O sea, que es un personaje tan divertido. Vos dijiste que amás Venezuela, y ella tiene ese acento. Bueno, en realidad, lo de Venezuela también, más allá de amar a Venezuela, como embajador del ACNUR, en mi rol siempre de visibilizar crisis humanitarias, yo estoy acompañando también y visibilizando la realidad de los jóvenes venezolanos que están aquí en el país, y necesito, por favor, anótenlo, por favor, traten de hacerles una entrevista a Latin Box Magin, que es la sinfónica de refugiados venezolanos aquí en el país, que están necesitando también del acompañamiento de los medios de prensa, porque la realidad de ellos, más allá del desarraigo, más allá del distanciamiento familiar, afectivo, con su familia y del país, ellos están aquí siempre con una actitud de vida, pum, para arriba, como siempre dicen, chévere. Es así, es así. Yo soy padrino de Latin Box Magin, Latin Box Magin. Le vamos a hacer una nota, le vamos a hacer una nota en Entrelazados. Es más, ahora... Yo vi una nota, sí, decime. ¿Qué viste, qué viste? No, que vi una nota en la tele, con ellos, hablando, y la historia de cada uno, y fue muy movilizante. Bueno, yo soy el padrino de ellos. Y son súper talentosos, sí. Tremendos, tremendos, yo soy padrino de ellos ahora. Abrieron la academia, inclusive, para poder generar, vivir, subsistir, porque encima están en cuarentena. Entonces, me encantaría que ellos puedan promocionar también la academia. Y ahora, el 22 de noviembre, ellos hacen un show virtual también. No están, lamentablemente, por Teatro Play, no pudimos llegar a tiempo con ellos. Pero ya voy a subir videos, que tengo que grabarlos ahora, en un rato. Mirá, acá están diciendo, maravillosos Latin Box Magin. Bien, obviamente, van a estar entrelazados, ahí está mi compañera. Bueno, hablan de cuánto te quieren, de, que repitamos, teatroplay.com, teatroplay.com. Exacto. Recuérdenlo, viernes, sábado, domingo, 21 y 30 horas, Osvaldo Laporte, Luisa Culioc, Facundo Gambandé, Jasmine Laporte, Beto Casella, La Rompen, Detrás del Arcoiris, una hermosa historia de amor, varias historias de amor involucradas, de esperanza y de luz al final del camino. Así que, yo creo que tenés que ir a almorzar, Osvaldo. Gracias. ¿Qué te parece? Muchísimas gracias, de verdad. Gracias por tu sensibilidad, gracias por tu carisma, tu profesionalismo, de verdad, de verdad. Te agradezco muchísimo. Tengo que, si me chispoteo alguna cosa, es porque realmente, aunque no lo creas, estoy nerviosa. Te lo confieso. Estoy nerviosa. Porque, bueno, es muy especial para nosotros que hayas tenido la gentileza de estar un ratito con nosotros hablando de esta hermosa historia. Así que, ya saben, teatroplay.com, ahí consiguen la entrada. Con unas monedas más, como dijiste vos, pueden tener la oportunidad de tener una charla así, con ellos, con los actores. Tú sabes una cosa, tú sabes una cosa, me emociona tu alegría. Gracias. Gracias a vos. Estamos entrelazados, ¿eh? Vamos a hablar por Latinbox Machine. Gracias a todos. Gracias a todos. Genios. A todos, gracias. Éxitos. Éxitos.